Fue una época completamente radical. La transición de la era industrial a la era de la informática. Una era de acrónimos sorprendentes. CD, MTV, VCR, IBM, PC. Un paraíso tecnológico dedicado al entretenimiento y la ergonomía, con la cortesía de Silicon Valley. Agárrense fuerte porque volvemos al futuro. La tecnología de los 80 en maravillas modernas. Fue una década que cambió nuestro mundo de muchas maneras. La explosión de un transbordador conmocionó a Estados Unidos echando por tierra su programa espacial. Se identificó una pandemia que provocó una controversia social. La caída de un muro puso fin a una guerra fría de 40 años. Y por vez primera, el hombre del año era una máquina. Eran los años 80. Y a pesar de algunos eventos tumultuosos, es recordada por ser una época de optimismo y prosperidad. Para mucha gente el dinero parecía llover del cielo. Y para los que preferían no pensar en lo mal que iban los Estados Unidos y fuera de aquí, fue una época divertida. Yuppies, hackers y chicas de Bali crearon un nuevo lenguaje y una nueva moda, además de la cultura consumista que por supuesto venía detrás. Los 80 nació del concepto de los 70 de vamos, vamos, vamos. Fue una época de hiperactividad compulsiva. Había una enorme cantidad de productos en el mercado y la gente no dejaba de comprar, comprar y comprar. En el fondo, todos estos artículos tenían una cosa en común. Algo muy pequeño que encogía cada vez más. El circuito integrado o microchip. O sencillamente, el chip. Cualquier cosa con la que los humanos pudieran interactuar podía contener un microprocesador y podía llegar a ser al menos en alguna medida inteligente. Por tanto, en los 80, ese proceso fue posible y ubicuo porque los chips se abarataron muchísimo. Vamos a rebobinar como aprendimos en los 80. ¿Qué es exactamente un chip? Un chip es un trocito de silicio de menos de 3 centímetros de lado en el que los ingenieros colocan transistores microscópicos conectados por alambres. Los transistores actúan como interruptores que controlan el paso de la corriente por los alambres. El silicio sirve como semiconductor y permite que los transistores procesen los códigos binarios de los ordenadores. ON para 1, OFF para 0. El número de transistores del chip determina su potencia y precio. Esto es un microchip. Es un procesador C80, muy corriente en los 80. Llevaba 10.000 transistores. Para entender lo revolucionario que era, observen esta placa base. Esto era lo que utilizábamos antes de que existieran los microchips. Cada una de estas piezas es un transistor. Lo que se hizo fue coger estos transistores grandes e integrarlos en un trocito diminuto de silicio. A partir de ahí, la fabricación en masa de miles y miles abarató muchísimo su precio. Esto es un wafer, una oblea de silicio de 30 centímetros. Si lo mira detenidamente, verá que hay muchos cuadraditos sobre el wafer. Cada uno de ellos es un circuito totalmente integrado. El coste de la producción de un wafer es invariable. En 1965 solo se podían colocar 10, 15 o 20 componentes en un trozo de silicio. Actualmente caben miles de millones de transistores en un solo trozo de silicio. La rapidez de la innovación fue pronosticada por la ley de Moore. Acuñada por uno de los fundadores de Intel, la ley de Moore sostiene que la complejidad de los circuitos integrados se duplicará cada 18 meses aproximadamente en relación al coste de sus componentes. Por tanto, el rendimiento se duplica mientras el precio permanece estable. Lo mágico de la ley de Moore era que se programaba con cierta periodicidad. De modo que la persona que intentara innovar primero preguntaba cuándo podría estar en el mercado su producto. Si le respondían que en dos años y medio, preguntaba qué capacidades tendría el chip de silicio dentro de dos años y medio. Entonces diseñaban su producto nuevo en base a eso, en lugar de hacer innovaciones para lo que existía en ese momento. Estamos en el exterior del cuartel general de Robert Noyce, el edificio de la corporación Intel. Intel fue fundada en 1968 por Robert Noyce, Gordon Moore y Andrew Grove. Empezaron con la fabricación de productos de memoria y sobre la marcha desarrollaron un producto llamado microprocesador. Con el tiempo el microprocesador se convirtió en el producto más importante de Intel. Los primeros ordenadores empezaron a llegar a las tiendas a finales de los 70. En 1981, el chip 8088 de Intel, que contenía 29.000 transistores, era lo más importante de un invento que cambiaría para siempre la interacción de los hombres con la tecnología en sus empresas. Fue el PC de IBM. Teníamos el PRS80, el Commodore PET y el Apple II, que eran muy populares en los colegios de secundaria y los institutos, pero apenas consiguieron entrar en las empresas. A la gente le costaba mucho tomar en serio los primeros ordenadores. No lo hicieron hasta que llegó el PC de IBM, entonces la gente empezó a pensar que los ordenadores eran algo más que un juguete. Como lleva las siglas mágicas, IBM debe tener algo que ver con los negocios. Los ordenadores personales y los microprocesadores que necesitaban para su funcionamiento dieron vida a una industria gigante, una industria que ya tenía un hogar. Estaba ubicado en una zona llamada Silicon Valley. Silicon, silicio, por el semiconductor que hacía que el chip funcionase, y Valley por estar ubicada en el Valle de Santa Clara, en el norte de California. Nuevas empresas de tecnología se instalaron junto a otras ya establecidas, y juntas maduraron en los años 80 sobre una superficie de 80 kilómetros cuadrados. Hoy, Silicon Valley puede presumir de albergar más millonarios per cápita. Que cualquier otra zona de los Estados Unidos. Y casi la mitad de sus habitantes tienen estudios superiores. Hoy en día, Silicon Valley es considerado más que una simple zona geográfica. Es además una mentalidad que se manifiesta en un estilo de vida, una ética profesional y un intercambio de ideas. En los 80 estaba empezando el verdadero boom de Silicon Valley. En aquellos años había un ambiente muy homogéneo. Todos trabajaban con tecnología, hablaban de tecnología, y estaban dispuestos a cambiar el mundo. Era como la fiebre del oro de 1849, pero en los 80. Venía gente de todas partes del mundo, ya fuera de Pakistán o Peoria. Todos venían a Silicon Valley para probar su suerte. Y muchos lo consiguieron. En particular, un joven de la localidad llamado Steve Wozniak. Steve Wozniak es uno de mis héroes, porque sus comienzos fueron literalmente en su garaje. Construyó algo y convirtió ese algo en una empresa. En aquella época no había nada igual. Era un ordenador completo. Puede que primitivo, pero era completo. Steve Wozniak también escribió gran parte del software que lo acompañaba. Por tanto, él era un diseñador de hardware. Sabía resolver enigmas. Desarrollaba software. Era un tipo increíblemente superdotado y consiguió poner en marcha todo el entramado empresarial de Apple. Woz, como suelen llamarle, y su socio Steve Jobs, trabajar un noche y día para convertir sus sueños con ordenadores en realidad. Esta casa residencial que tengo detrás es el típico ejemplo de la historia del triunfador de Valley. Aquí es donde Apple Computers fue fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Al principio construían placas base para Apple I en la habitación de Job y luego en su garaje donde recibieron su primer pedido. Los 50 ordenadores del primer pedido consagraron a Apple y a ambos Steve ascendiéndolos a la gloria de los locos de la tecnología. Yo me preguntaba cómo podía construir el mejor ordenador del momento y Steve se preguntaba qué producto podríamos construir que fuera capaz de llegar a las masas, a la gente que estuviera dispuesta a pagar un precio por utilizar un ordenador. La idea de fundar una empresa fue suya. Yo no quería una empresa, solo quería pasármelo bien diseñando ordenadores y todo eso. De modo que fusionamos nuestras ideas. Nuestro objetivo era construir un producto tan barato que facilitaría la vida de la gente, tanto en el hogar como en su trabajo. El Apple I evolucionó hasta el Apple II, que la mayoría recuerda. Luego llegó el Lisa, que la mayoría no recuerda. Fue el primer intento de Apple de producir un GUI, interfaz gráfico de usuario. Hasta entonces, todos los ordenadores habían operado por línea de comando. Por ejemplo, si querías copiar un archivo de un disquet a otro, tenías que teclear las órdenes especificando el nombre del disquet, con algo tan enigmático como C dos puntos, D dos puntos, E dos puntos o F dos puntos. Tenías que teclear el nombre del archivo sin cometer un solo error al mecanografiarlo. El GUI permitía al usuario trabajar con iconos en lugar de aprenderse montones de códigos de memoria. Estás delante de tu escritorio pensando cómo podrías diseñar un ordenador mejor. Al mirar tu mesa, ves carpetas y un ordenador. Debajo tienes una papelera. Ahora puedes abrir y cerrar ventanas. Las cosas conversan entre sí. Puedes cambiar las carpetas de un sitio a otro, tirarlas a la papelera o cambiar sus nombres. A pesar de su fácil manejo, Lisa no llegó a despegar porque el precio era prohibitivo para la mayoría de la gente. Ese tipo de ordenador llevaba una memoria de un megabyte y en esa época eso costaba 5.000 dólares, así que nuestro ordenador salía al mercado por unos 10.000 dólares y las ventas no fueron buenas. Pero el precio más asequible apenas ha sufrido variaciones desde que salió nuestro primer Apple II, del orden de unos 2.000 dólares, más o menos. Steve Jobs animó a sus ingenieros a crear un ordenador GUI dentro de este margen de precio. Y lo consiguieron. En 1984 teníamos el Apple Macintosh. Muchos lo veíamos como un ordenador diferente. Es decir, mientras que el PC de IBM se quedaba estancado en el ambiente aburrido del mundo empresarial, el Mac era para la gente que buscaba la diversión, la creatividad y aunque no eran expertos con los ordenadores, necesitaban uno para trabajar con agilidad. El Mac tenía un ratón y podía crear menús, iconos con dibujos que los usuarios podían pinchar y arrastrar. Pronto los modelos IBM integraban lo mismo. Aprender a usar ordenadores pasó de ser imposible a ser posible. En los 80's si usabas un ordenador personal significaba que no eras más que un principiante. La gente necesitaba que le echaran una mano. El hecho de que existieran revistas como esta y libros y otras fuentes de información era señal evidente de que la revolución sería permanente. Los ordenadores Apple convirtieron a WOS en multimillonario. Con sus ganancias creó uno de los mayores eventos musicales de los 80's, el US Festival. Invertimos 10 millones de dólares en construir un auditorio además de instalar aseos y desagües y todo lo necesario. Yo mismo probé los inodoros. Creo que tuvimos tanto éxito porque teníamos más inodoros por persona que cualquier otro evento de ese tipo. organizamos un concierto que duró tres días. Teníamos carpas de tecnología. Esto fue a principios de los 80 y Apple había empezado algo grande. Entonces otras compañías empezaron a fabricar ordenadores personales y empezaron a formar parte de nuestras vidas. Los ordenadores empezaron a conectarse a los instrumentos musicales, la tecnología y la música empezaron a ir de la mano y siempre lo harán. Monté un salón de la tecnología para que las compañías pudiesen enseñar sus productos y cómo funcionaban. No tenías más que pasarte por allí y aprender. El US Festival presagiaba la unión entre la cultura y la tecnología que hizo posible el microprocesador. El chip transformó el modo en que la gente hacía negocios. También transformó el modo en que la gente se divertía. Al acabar el trabajo descubrimos todo tipo de novedades tecnológicas para pasar nuestros ratos libres en los 80. Si usted tuvo la suerte de ser un niño en los 80 tal vez recuerde haberse gastado la paga en esos nirvanas virtuales llamados salones recreativos cuyos únicos límites eran su imaginación y su bolsillo. Al principio en estos locales solo había máquinas de pinball y skyball pero luego las salas de videojuegos ofrecían los nuevos juegos de combate en vídeo donde uno podía salvar el mundo de los alienígenas pulsando un botón. Pero aún más populares eran los juegos protagonizados por personajes como Donkey Kong y Pac-Man. En palabras del creador de Pac-Man en Toru Iwatani la inspiración del personaje llegó de una pizza a la que le faltaba un trozo. Si añora los juegos de antaño en la sala de videojuegos antiguos de Glendale California podrá volver a su niñez jugando con uno de los juegos allí recuperados. La mayoría de nuestros clientes habían jugado con estos juegos cuando eran chavales algunos son coleccionistas los hay famosos tenemos la mayoría de los productos de software de los videojuegos de los 80 como Miss Pac-Man Galaga Defender Asteroids y Donkey Kong si no los tenemos lo buscamos revisamos todo completamente y renovamos los paneles de control los vidrios de los monitores y los marcadores son nuevos pintamos el exterior de las máquinas de pinball muchas veces hacemos dibujos nuevos y colocamos monitores nuevos por supuesto Jim comprueba cada juego antes de que sea enviado al cliente en su interior estos juegos tienen una maquinaria muy sencilla lo que es posible gracias a nuestro viejo amigo el microprocesador la corriente entra por el cable al transformador también hay fusibles aquí está la fuente de alimentación la placa base el chip de memoria está aquí este es el microprocesador el monitor de imagen el altavoz está aquí arriba el panel de control está delante y básicamente es lo que tiene un videojuego la tecnología de las máquinas recreativas dejó boquiabierta a una nueva e impresionable generación al igual que mucha otra electrónica de los 80 el tamaño y el precio de los juegos se redujo lo bastante como para poder tenerlos en casa las ventas de las consolas de video como el Atari 2600 se dispararon a muchos padres les gustaba la idea de adquirir juegos para tener en casa y que sus hijos jugasen en casa en lugar de meterse en ese lugar desconocido el salón de videojuegos donde los padres no pueden controlarlos desde el punto de vista de los chavales los juegos no dejaban de ser adaptaciones de las máquinas recreativas para consolas y técnicamente eran de peor calidad peores o no los videojuegos para consolas eran muy cómodos el fundador de Atari Noren Bushnell parecía haber descubierto una fórmula que funcionaba al menos por una temporada el 2600 es un microprocesador sencillísimo y funciona con un megaherzio su naturaleza tan primitiva solo le permitía funcionar con juegos bidimensionales con pocos colores y unos cuantos objetos pequeñitos que se movían por la pantalla Bushnell posibilitó la cultura del diseño de juegos es decir que otras compañías podían producir cartuchos compatibles con el 2600 algunos de los juegos dejaban mucho que desear Atari perdió de algún modo el control en ese aspecto como consecuencia a principios de los 80 la industria se vino abajo aparecieron otros fabricantes de juegos como Nintendo que aprendieron de los errores de Atari patentaron y codificaron sus consolas además de insistir en superar estrictos controles de calidad a pesar de algunas innovaciones sorprendentes en los videojuegos y en los gráficos a lo largo del tiempo seguimos sintiendo nostalgia por los juegos de los 80 si hacemos un sondeo entre los universitarios de hoy más del 50% han jugado y siguen jugando hoy con un Atari 2600 por alguna razón sigue siendo popular el Atari 2600 dio en el clavo e hizo posible un juego interactivo muy sencillo de plataforma son juegos que no tienen edad si los juegos no eran lo suyo tal vez recuerde otros adelantos relacionados con la televisión MTV CNN HBO eran algunos de los canales especiales por cable que causaron furor en la tele pero no era posible verlo todo o tal vez sí llegó la videograbadora permitía que la gente pudiese capturar la televisión ya no tenían que programar sus vidas para coincidir con su serie favorita porque ahora podían meter una cinta en la máquina fijar la hora pulsar grabar y seguir con lo que tenían que hacer a pesar de que el reloj parecía estar convencido de que era siempre medianoche los reproductores de vídeo nos permitían grabar un programa cuando se emitía y verlo más tarde hoy parece una tontería pero entonces era el no va más dio lugar a un fenómeno la noción de que se podía controlar el tiempo claro que también ocurrió algo más la gente descubrió el botón para adelantar rápidamente con lo que podían saltarse los anuncios o lo que no les interesaba los reproductores domésticos de vídeo fueron introducidos en el mercado en los 70 pero pocos hogares tuvieron el suyo hasta los 80 en 1990 se vendieron más de 200 millones de vídeos en el mundo en sus primeros tiempos cuando se compraba uno había que enfrentarse a la gran decisión lo quiero beta el formato de sony o vhs el de jvc además los dos formatos eran completamente incompatibles entre sí las diferencias entre las dos tecnologías desembocaron en una guerra de formatos donde sólo cabía un ganador en esencia ambas máquinas ofrecían lo mismo podían grabar y reproducir un vídeo con sólo insertar una cinta cuando graba el reproductor funciona con un cabezal giratorio que hace contacto con la cinta de una casete cuando la cinta pasa por el cabezal giratorio se graba una señal analógica de cada plano que queda como una raya diagonal en la cinta otro cabezal graba el sonido y los códigos sobre el borde de la cinta cuando se pulsa play el cabezal giratorio se coloca en paralelo con la raya diagonal usando los códigos de tracking de la cinta a medida que el cabezal rota sobre la raya lee la información de la imagen y la transmite al televisor otro cabezal lee el sonido cualquier parecido entre Betamax y VHS termina aquí Betamax ofrecía una calidad ligeramente superior porque usaba un cabezal más grande para leer la cinta un cabezal mayor permitía más detalle y mayor nitidez en la cinta pero la duración de la cinta estaba limitada a 60 minutos cuando salieron los primeros Betamax VHS consiguió que sus cintas durasen dos horas y dado que la mayoría de las películas entran en una cinta de dos horas JVC ofrecía más ventajas para el mercado de los videoclubs en cada esquina aparecía un videoclub pronto fue corriente alquilar una película en vídeo y visionarla desde el sofá al contrario que Sony JVC vio que le sería ventajoso autorizar que otras empresas de electrónica utilizaran su tecnología la competencia facilitó que bajaran los precios de VHS atrayendo a cada vez más compradores hubo otras dos razones que sellaron la victoria de VHS las cintas las cintas VHS eran más baratas y tenían mayor aceptación en el mercado hubo otro detalle que no suele comentarse tanto el hecho de que la mayoría de videoclubs tenían las películas de alquiler de Hollywood a la entrada y en la parte de atrás había otra zona donde se podía alquilar otro tipo de material de género pornográfico por primera vez la gente podía ver estas obras de arte en sus propias casas y fue un bombazo para esa industria en particular ya que la industria estaba bastante estandarizada en formato VHS casi todas las películas de la parte delantera de la tienda se vieron afectadas del mismo modo fue lo que selló el fin de los reproductores Betamax en el mercado la tecnología de los 80 nos ayudó a relajarnos en casa pero el Wallman y el teléfono móvil nos enseñaron que la tecnología también nos puede poner en marcha todos los objetos multifuncionales que no son tan necesarios hoy proceden de productos más sencillos que se hicieron ubicos en los 80 muchos fueron creados por empresas japonesas en los 80 un montón de aparatos de Sony avanzaron mucho desde el Wallman al actor de CDs el reproductor de vídeos y las videocámaras todos estos artículos sentaban las premisas no solo en la innovación sino también en el diseño luego otras compañías de electrónica japonesas siguieron los pasos de Sony de hecho un par de ellas han dicho que tienen a Sony como referente en ningún otro ámbito mandaba tanto Sony como en la tecnología de la reproducción musical se empezaba con los aparatos estéreo que escogieron convertirse en esas cajas de truenos que se llevaban sobre el hombro y con el que dejaba sordo a todo el mundo luego apareció esto el Walkman de Sony totalmente revolucionario podías coger tus canciones preferidas mezclarlas en una casete que luego metías en el Walkman y llevabas en un bolsillo y con los auriculares se escuchaba increíblemente bien fue posible gracias a la tecnología con imanes los auriculares se encogieron hasta convertirse en objetos pequeños y ligeros los auriculares los auriculares estándar pesaban casi medio kilo y cubrían toda la oreja Sony consiguió auriculares en miniatura que pesaban unos 40 gramos sustituyendo los imanes de ferrita por otros mucho más pequeños y resistentes de samario cobalto el Walkman envía una señal eléctrica con la onda sonora que debe reproducir el auricular la señal crea un campo magnético en la bobina que atrae o repele el imán de samario cobalto el movimiento de la bobina provoca vibraciones en el diafragma del auricular creando las ondas sonoras que se escuchan por primera vez la gente podía escuchar música cualquier música donde y cuando quisiera y francamente sin molestar a nadie hoy parece muy sencillo pero entonces era muy revolucionario y creó todo un movimiento en el estilo de vida y en la manera de ser y de divertirse pero todavía había que transportar esas cintas incómodas que con el tiempo se estropeaban ni siquiera el Walkman podía evitar el fatal destino de la cassette porque en 1982 Sony con un poco de ayuda de Philips volvió a subir al podio con el disco compacto durante décadas durante décadas tuvimos discos de vinilo luego llegó la cinta de ocho pistas que finalmente fue desplazada por la cassette cuando llegaron los 80 nos quedamos con dos formatos la cinta de cassette y el LP de vinilo ambos fueron reemplazados a principios de los 80 por esto el disco compacto el CD es una revolución total una revolución por dos razones para empezar la información que se almacena en un CD es digital de modo que cada vez que pongas el CD escucharás exactamente el mismo sonido la segunda razón por la que es tan revolucionario es porque se puede almacenar mucha más información en un CD que en un disco de vinilo Sony fue quien especificó que los CDs tuvieran capacidad para almacenar 74 minutos de música porque uno de nuestros primeros ejecutivos de la época Noria Oga también era director de orquesta y un gran amante de música clásica quería que la novena sinfonía de Beethoven cupiese en un CD un CD es un disco de 1,2 milímetros de grosor fabricado con plástico de policarbonato transparente durante su elaboración se imprimen miles de millones de surcos o líneas conformando un hilo en espiral luego el disco se recubre por una cara con aluminio puro quedando la superficie como un espejo se aplica una capa de laca para proteger el aluminio y encima se pinta la etiqueta del CD la lectura se realiza enfocando un láser semiconductor a través de la cara transparente de policarbonato si tirases de un extremo de ese hilito y lo sacaras comprobarías que su grosor es de apenas media micra pero mide más de 4 kilómetros de largo el rayo láser choca contra el CD allí se encuentra con un par de cosas en la superficie por una parte puede encontrarse con el espejo por lo que se reflejará con nitidez y por otra se encontrará con una de las líneas de información y entonces se difundirá cuando se refleje el lector de CDs es capaz de diferenciar entre el espejo y las líneas de información y a partir de ahí decidirá cuál de esas partes tiene la información impresa sobre la superficie del CD claro que había que tener un lector de CDs el CD P101 de Sony salió al mercado en 1982 la clave era convencer a los consumidores de que tenían que volver a comprar toda su música en el nuevo formato a medida que la gente empezaba a escuchar CDs bien en las casas de sus amigos o en cualquier otro sitio comprobaban la calidad de la música y el hecho asombroso de que conservaba para siempre su gran calidad tuvo una rápida aceptación además después lanzamos nuestro Disman una versión del Walkman para CDs con lo cual el CD era un medio portátil para disfrutar de la música mientras para muchos la tecnología era un medio para alejarse del mundo otros la acogieron con intenciones más sociales el primer teléfono portátil el DinarTAC 8000X de Motorola nos demostró que podíamos mantenernos en contacto a la vez que en movimiento estaba el teléfono normal luego estaba el teléfono del coche y entonces apareció el proyecto de teléfono móvil hoy nos puede parecer completamente cómico porque era gigantesco pesaba un kilo pero esta cosa en aquella época era posiblemente el objeto más chulo que se podía tener costaba unos 4000 dólares y cada llamada uno o dos dólares por minuto no tenía cable que era lo más importante al igual que los móviles modernos el ladrillo era básicamente una radio sofisticada cuando usted marca un número su teléfono envía un mensaje por ondas de radio a una antena de telefonía móvil de las proximidades la antena recoge la llamada con dos frecuencias una para su voz y otra para la voz de la persona con quien usted quiere hablar este sistema de radio puede retransmitir usando cientos de frecuencias diferentes por tanto cada antena puede manejar decenas de llamadas a la vez sin que haya interferencias entre ellas si un teléfono está en movimiento su señal viaja de una antena a la siguiente con el tiempo los móviles pasaron de usar señales analógicas a digitales y como todo lo demás se hicieron más pequeños más rápidos y por suerte más baratos de ahí la frase favorita de los 80 ¿a quién vas a llamar? la tecnología de bolsillo se había instalado entre nosotros proliferó en el ámbito del ocio y la comunicación pero ¿no tenía ninguna pega? cuanta más tecnología tengamos más nos acostumbramos a usarla nos enchufamos más a nuestro sipod hablamos más por el móvil tal vez tengamos cada vez menos contacto real en nuestras vidas a cambio de cada vez más mediadores de la realidad nuestros dispositivos electrónicos los 80 consiguieron digitalizarnos engancharnos y espabilarnos con tantos juguetitos ahora nos hacía falta un cochazo para transportarlos en 1981 un vehículo profético nos abrió la puerta hacia el futuro el DeLorean DMC-12 sigue siendo uno de los coches de alta tecnología más llamativos en la carretera no ha vuelto a fabricarse desde 1983 este es un coche excepcional es un automóvil muy elegante y sexy funciona bien cuando estás al volante te miran como nunca lo harían si estuvieras en otro coche no sabría decir cuántas veces he visto a la gente hacer fotos al coche con sus móviles el DeLorean no se parecía a ningún otro coche del mercado en los 80 la crisis del petróleo de los 70 obligó a muchos fabricantes a construir ecocajas de bajo consumo que a juicio de muchos dejaron la estética aparcada pero el DeLorean era de primera en todos los sentidos diseñado por John DeLorean el DMC-12 fue desarrollado para el mercado norteamericano pero por motivos económicos se fabricó en Irlanda del Norte el proyecto fue financiado por gente como Johnny Carson Sammy Davis Jr. y algunos amigos de John la mayor parte del dinero procedió de subvenciones del gobierno británico del orden de los 150 millones de dólares al fabricar el coche en Belfast Irlanda del Norte esperaban proporcionar empleos también porque el paro rondaba el 30 o 40% pensaban que con los problemas hectáreos que existían en Irlanda del Norte si la gente tenía trabajo habría menos lucha callejera cuando llegó a los salones en 1981 los compradores se quedaron boquiabiertos las ventas iniciales fueron fantásticas los coches desaparecían de los concesionarios porque todos querían ser los primeros en comprárselo entonces no era extraño que se vendieran por más de 10.000 dólares su diseño futurista y el aire de celebridad que confería a sus ocupantes lo hizo fiel a su eslogan en todos los anuncios del DeLorean la frase famosa era vive el sueño y a juicio de muchos eso era exactamente lo que hacía John DeLorean se había hecho a sí mismo se había casado con una supermodelo y ahora tenía su propia empresa automovilística la idea era vivir el mismo sueño pero el sueño duró poco la empresa tuvo dificultades en 1982 no se puede hablar del DeLorean sin mencionar la controversia el coche estaba infrapotenciado y sobrevalorado a algunas personas no les gustaba el diseño fiel reflejo de su fabricante el DeLorean tenía un exterior llamativo pero la gente se preguntaba qué había en el interior los coches no se vendían los impuestos para coches eran caros y otras cosas por el estilo y John DeLorean necesitaba dinero un vecino suyo le convenció para que invirtiera en un negocio financiero después se enteró de que se trataba de introducir y traficar con cocaína como mucha gente sabe había caído en una trampa John DeLorean fue detenido en octubre de 1982 y finalmente fue llevado a juicio en 1984 donde fue absuelto de todos los cargos por supuesto cuando a uno le arrestan salen primera plana pero luego cuando le declaran inocente salen páginas interiores aún hoy es el día que me preguntan si John DeLorean sigue en la cárcel no saben que nunca estuvo allí su empresa quebró en 1983 y aunque ya no se fabrican DeLorean en masa no por ello deja de ser posible conseguir uno casi a estrenar la compañía DeLorean de Houston, Texas puede montar una de estas preciosidades de metal pesado con piezas no usadas podemos remanufacturar completamente un coche quitamos todos sus componentes dejando solo el chasis y luego lo reconstruimos usando piezas nuevas por tanto en realidad usted se llevará un coche de 25 años a estrenar estas piezas sin usar como los motores cajas de cambios paneles exteriores y demás fueron depositadas aquí por la fábrica cuando la producción se detuvo en 1983 también restauran DeLorean usados devolviéndoles su resplandor original no es nada raro que nos traigan un coche en un estado completamente ruinoso e inútil con el ánimo de que lo convirtamos en un coche como este restauramos el interior reconstruimos el tren de transmisión y reparamos la carrocería lo que haga falta para que el coche vuelva a estar tan bonito como en 1981 ¿y la factura? se calcula que por unos 25.000 dólares tendrás un DeLorean bonito, fiable y duradero si compras uno por 15.000 tendrás que invertir 10 más pero si lo compras por 25.000 ya está listo un coche usado en buen estado suele rondar algo más de 20.000 dólares pero si usted busca uno con piezas nuevas prepárese para desembolsar unos 40.000 dólares incluso sin su carrocería el DeLorean no se parece a la mayoría de los coches aquí tenemos el chasis de un DeLorean en la parte de delante está el depósito de combustible muy bien protegido de los impactos frontales y laterales está tan bien protegido que da una buena idea de las medidas de seguridad por las que era conocido John DeLorean el chasis es único de acero recubierto de resina epoxi para evitar la oxidación debajo del capó en la parte posterior está montado el motor todo de aluminio de 2,8 litros marca Peugeot Renault actualmente existe un conjunto de componentes para mejorar el rendimiento que incluye un tubo de escape el diseño doble catalizador y un silenciador nuevo ¿qué cuánto gasta? la inyección de combustible marca Bosch Cayetronic controla el caudal desde el depósito de combustible a la cámara de combustión a través de los inyectores muchos coches de finales de los 70 principios de los 80 llevaban carburadores este es uno de los primeros coches en usar inyectores encima del chasis está el suero de fibra de vidrio donde van unidos los paneles de acero inoxidable a diferencia de la mayoría de los coches que llevan los paneles soldados el DeLorean los lleva todos atornillados así que sustituir los paneles es muy sencillo se desenroscan se enroscan y listo podemos asegurar que no se encontrará con demasiados coches de acero inoxidable en la carretera porque este metal cuesta unas 5 veces más que el acero que se emplea en la mayoría de los coches en cuanto acabe de admirar el exterior tan inusual agarre la manilla y abra la puerta uno de los detalles únicos del DeLorean son sus puertas alas de gaviota que se abren hacia arriba solo necesitan 30 centímetros de espacio lateral menos que un automóvil corriente funcionan por medio de una barra de torsión fabricada en acero inoxidable se sumerge en nitrógeno líquido a 350 grados bajo cero y se le realizan 10 torsiones de modo que cuando finalmente se saca está convertido en un muelle entonces se coloca en el coche este dispositivo es la barra que impide que la puerta se abra demasiado deprisa a la vez que aguanta su peso cuando se cierra el DeLorean era auténticamente único en su época desde el concepto y el diseño hasta las controversias que rodearon a su creador John DeLorean falleció a causa de una embolia en marzo de 2005 según testigos mientras hacía bocetos para diseñar un coche nuevo pero su legado perdura el coche más divertido de los 80 sigue vendiéndose como rosquillas en los 80 todo lo radical estaba de moda pero también desafiábamos a nuestra inteligencia con algunos acertijos y juegos la tecnología de los 80 afectó casi cada detalle de nuestras vidas nuestro trabajo y nuestros juegos pero los productos no tenían que ser de alta tecnología para captar la atención del consumidor el cubo de Rubik el famoso rompecabezas de seis caras hizo su aparición en mayo de 1980 en 1982 se habían vendido más de 100 millones en todo el mundo el objetivo es girar las varias filas que tiene hasta que todas las caras del cubo tengan el mismo color y no vale despegar la cubierta de cada cubito inventado por Emo Rubik un escultor húngaro y profesor de arquitectura el cubo tiene unos 43 quintillones de configuraciones pero la publicidad afirma que son solo miles de millones porque el concepto de quintillón escapa a la comprensión lo más interesante de este rompecabezas es que tiene una tecnología tan sencilla que en solo un momento nos ponemos con ello veamos como se construyó el cubo está construido sobre un armazón central con seis brazos donde se unen seis cuadrados 20 cubitos cuidadosamente moldeados encajan entre sí sobre el armazón para formar las seis caras del cubo esto permite que cada sección pueda rotar independientemente a pesar de la inmensa posibilidad de posiciones algunos algoritmos han revelado que 22 movimientos son los mínimos necesarios para resolver un cubo desordenado si es usted un campeón de competiciones de cubo de Rubik podría hacerlo en unos 15 segundos incluso con los ojos vendados hasta la fecha las tiendas han vendido más cubos de Rubik y sus imitaciones que cualquier otro juguete del mundo mi abuela tenía un cubo de Rubik en su casa y yo no le había pedido que me lo comprara a todo el mundo parecía fascinarle resolver el acertijo de colores ¿por qué? no lo sé pero la gente encuentra un cierto atractivo en ponerse a prueba otro juguete de los 80 para demostrar nuestras habilidades fue el Simón el Simón se parecía bastante a otros juegos de los 80 era muy primitivo a la vez que enganchaba de verdad era un juego electrónico de memoria lo que hacía era emitir una serie de tonos y tenías que repetir la secuencia inventado por el gurú de los juegos electrónicos Ralph Baer estaba basado en un juego infantil Simón dice Simón es un ordenador Simón es inteligente haz lo que dice el Simón o te irás al garete no solo tenías que poner tu memoria a prueba sino que tenías que ser veloz y ágil porque cuanto más progresabas con el Simón cuanto más conseguías iba más deprisa lo más revolucionario fue que era uno de los primeros juegos electrónicos con microprocesador incorporado así que era demasiado caro para la gente normal el microprocesador tenía que recordar la secuencia que ya había emitido y luego sacar otro número al azar que le indicaba cuál debía ser el siguiente elemento de la secuencia todavía se puede comprar el Simón al igual que la mayoría de los aparatos que salieron en los 80 el nuevo es mejor y más pequeño todo lo que tenemos en nuestros hogares los adelantos que han experimentado los aparatos del hogar comenzaron siendo artilugios estándar en todos los hogares de los 80 la gente no se da cuenta de que los 80 quedaron atrás hace mucho tiempo y es porque los aparatos que teníamos entonces siguen siendo los que usamos ahora solo que con mejoras en diciembre de 2005 PC Wall publicó un artículo llamado los mejores inventos de los últimos 50 años y es uno de los que ha tenido mayor éxito porque la gente siente mucho apego y nostalgia por los aparatos que han tenido y los que más les han gustado tuvieron muchísimo éxito en la década de los 80 como el Simón el número 38 de nuestra lista que fue uno de los juguetes electrónicos más populares o el teléfono móvil Motorola que obtuvo el puesto 35 de la lista el número uno de toda la lista es el Wallman original de Sony sobre todo porque fue el invento que empezó toda la revolución de la música personal los inventos que se hicieron populares en los 80 fueron el origen de muchas revoluciones y como las innovaciones en la ingeniería continúan y forman una simbiosis con la creciente capacidad de los ordenadores quien sabe en qué se transformarán esos aparatos sin duda nos dejarán atónitos ¡Gracias!